¿Cuántos creen que hoy Dios va a hacer milagro? Si yo creo que hoy Dios va a hacer milagro ¿Cuántos creen que las cadenas caerán, que los demonios van a huir, enfermedades tendrán? Si, nuestro Señor está aquí Si yo creo por la fe ya estoy viendo lo que Dios me está haciendo El tremendo Dios está aquí Voy a unir mi fe, a tu fe Puedo ver ahora, Dios está en pie Él va a hacer ese vencer, ese lugar, un milagro va a realizar Y hoy queremos que la acción está cayendo, que hay lloras de sentimiento, que el mar está saliendo, que el mar está aquí Si creemos que un milagro va a acontecer Si ordenamos la adoración hasta allá, ahora no tendremos un ser fuera, ya unir mi fe No me apena ver Dios no verá Si creemos que un milagro va a acontecer Está ligado, concordado, Dios confirma, un milagro nos enseña Si ustedes ven vencidos, siempre te alegras Si creemos que un milagro nos enseña, que el mar está en pie Si creemos que un milagro nos enseña, que el mar está en pie Si crees que un milagro, donde la ac voluntad Si creemos que un milagro nos enseña, que el mar está en pie de tu mano, y cuando hayamos amor, solamente el Señor es la victoria. El nombre de Jesús, el milagro va a comerte ahora, 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 ahora. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el milagro va a comerte ahora, el nombre de Jesús, el milagro va a comerte ahora, ahora, ahora.